El trabajo del fútbol formativo está de aniversario, ya que el 1 de marzo cumplimos 3 años de nuestra llegada al Centro Deportivo Azul. La mejor evaluación al trabajo realizado es la cantidad de jugadores que participaron del primer equipo, el 2012. El ícono es Angelo Enríquez, vendido al Manchester United con solo un semestre en el plantel. Valver Huerta, John Santander, Bernardo Cerezo y Rodrigo Echeverría debutaron al mando de Jorge Sampaoli. Además de los sub-15, Matías Guizama, Luis Felipe Pinilla y Benjamín Nostroza, que también anotó un gol en su estreno. El 70% de las instalaciones de nuestro Centro Deportivo está destinado al fútbol formativo. Contamos con camarines de lujo, secretarías técnicas y salas de edición de video, entre otras cosas. Con más de 70 profesionales, entre entrenadores, preparadores físicos, área médica y administrativos, preocupados de los 300 jugadores inscritos en la ANFP, que se dividen en las categorías formativas, competitivas y femeninas. El buen trabajo que realizamos se refleja en la cantidad de jugadores seleccionados. Ignacio Azúa, Alonso Rodríguez, Felipe Moya y Erko Leiva, Marcelo Sandoval e Iván Rosas se preparan con la sub-15 para una gira a Francia. Estefano Contreras, Carlos Geraldo, Ian Leal y Sebastián Gómez forman parte de la sub-17 que disputará el sudamericano de Argentina en abril. Además de Igor Vichnovsky, Valder Huerta, Sebastián Martínez y Nicolás Maturana, que recientemente clasificaron al Mundial Sub-20 de Turquía. El 2012 también fue una gran temporada para nuestro fútbol formativo. En el primer semestre, la sub-11, sub-14 y sub-15 se coronaron campeones. Además, la sub-17 perdió en una ajustada final con Iquique. En el femenino, la juvenil también levantó la copa venciendo a Colo Colo en el Monumental. Si bien en clausura no pudimos obtener campeonatos, las categorías competitivas tuvieron excelentes rendimientos, ya que fuimos finalistas en la sub-14, sub-15 y juvenil, mientras que la sub-17 fue eliminada en semifinales, siendo el único equipo en instalar a las cuatro series en esta fase. El fútbol formativo cuenta con una línea de trabajo importante. Contamos con colegio en el CDA, pensiones para los jugadores separados por edades, se han implementado nuevas tecnologías para el trabajo físico, es decir, vamos por un buen camino, esperando seguir apostando con jugadores para el primer equipo. ¡Gracias!